Música Juan Manuel, contame como nace el cielo El cielo nace desde el momento en que yo empiezo a estudiar cocina Desde que yo tomo la decisión Cuando yo leí de esos chefs Yo dije, yo quiero tener un restaurante así Yo quiero tener un restaurante así es mío O sea, de mi creación Porque digamos que los restaurantes de cocina de autor Son todos iguales en que todos son distintos Pues esa es su similitud En que cada autor le imprime su sello auténtico Entonces dije, yo quiero tener un restaurante que tenga mi sello Y tener ese taller creativo Entonces ahí empecé a estudiar técnicas de cocina de vanguardia Paralelo a que empecé a estudiar cocina Entonces yo me fui adelantando mucho en lo que eran las técnicas de cocina de vanguardia Que no había ninguna universidad del mundo que las enseñara Entonces me tocaba leer, investigar Muchas veces me tocó comprar equipos y tenerlos en mi casa Entonces yo tenía termos de nitrógeno en mi casa Centrífugas Era pues bastante gracioso Pero era la forma en la que aprendí Y... Y ahí nació la idea del cierre Durante toda mi carrera yo empecé En un documento, un Word en mi computador A escribir como quería el restaurante Como tú, tú, tú Eso terminó siendo un documento de cien páginas, carpetas, de todo Un libro, se puede sacar un libro Exacto Y... Y un día empecé A intentar montarlo, 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 montarlo El lugar, o sea, para elegir el lugar Eso es importantísimo Eso es lo más importante Es muy importante Porque vos tenés una idea Pero location, location, location Entonces Yo nada que encontraba, nada que encontraba Las licencias de licor estaban congeladas Desafortunadamente los Restaurantes en Medellín Los tienen dentro de una categoría Igual que en un estanquillo O que en una discoteca Porque todos venden licor Pero definitivamente Eso es un tema de ignorancia Desde la parte gubernamental Porque... Porque no dejan que la gastronomía Se desarrolle más rápido Por el tema de las licencias de licor Entonces... Entonces no había Durante dos años Nada, 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 nada Lo bueno era que Como yo trabajaba en otra cosa Y yo vivía de eso Pues yo casi que mi vida la tenía Yo estudiaba cocina por hobby Pero yo ya mi vida la tenía proyectada En el mundo de los negocios Y... Y un día me fui a pasear a Europa Porque mi novia vivía allá Y me fui a pasear a Europa con ella Y nos fuimos a conocer Y a comer a restaurantes Y yo empecé a comprar cosas Para el restaurante como un loco Ella me decía Pero vení hace dos años Ibas a montar al restaurante Abortaste la idea Hace dos años ¿Cuál es ese arrebato? Y yo le decía Yo sé que algún día lo voy a montar Así sean 40 años Lo voy a montar Y yo voy a dejar eso guardado Entonces yo empecé a comprar cosas Me devolví Nos devolvimos Yo me fui con una maleta Ya con otra Y nos devolvimos con 14 maletas De cosas de restaurantes De todo Ella me decía Que pues que yo estaba Arrochando la plata Y realmente en ese momento Sí Yo aterrizo en Medellín Y a los cinco días Apareció el local Donde estaba hoy el cielo Alguien me llamó Y me dijo Ve Hay un local Si te interesa Y yo dije Sí, sí me interesa Fui y lo vi Y empecé a montar Un El como Un bar Con un amigo ahí Sí Y entonces Dijimos Montemos un bar Para estar con los amigos Y yo le dije Mientras que lo fuimos remodelando Yo fui como empezando A ir desde el cielo Hasta que yo un día Me reuní con él Y le dije No pues montemos el cielo Montemos un restaurante mejor Entonces empezamos Con el restaurante Él rápidamente Se retiró de la sociedad Como a los tres meses Luego Luego Ahí empezaron mis papás Más o menos A los Mi mamá empezó Desde el primer día A trabajar con nosotros Y a los tres meses Ellos compraron Como esa parte De la sociedad Y ahí arrancamos Entonces casi Que desde el principio He estado con mis papás Pero contame El concepto Que es único El concepto Son menús de degustación A la noche En el almuerzo Hay platos a la carta O menús de degustación El estilo cocina Es cocina de autor Basada en Cocina colombiana Complementada Con ingredientes De otras partes Del mundo Y de manera creativa Y utilizamos Técnicas de cocina Tradicionales Y técnicas de cocina Avanguardia Las técnicas de cocina Avanguardia Es lo que todo el mundo Llama la cocina molecular Que realmente Para mí es cocina Avanguardia Más que cocina molecular Y es Y es implementar Como un montón De técnicas Que salieron Desde 1980 Para acá Pero son parte Del portafolio de cocina Entonces Para mí realmente No hay ni cocina molecular Ni tradicional Sino que simplemente Son todos los elementos Que no tienen una cocina O sea que Yo me siento ya Y como me gusta Que te sirven de todo O sea de cada Del menú De cada plato Te ponen un pedacito De cada uno Si o sea el menú Para vos son 20 momentos Es un menú de gustación O 18 O 13 O 11 O 6 Dependiendo Me encanta Y otra de las cosas Que te estaba contando ahora Era que Hace más o menos un año Empezamos Yo empecé a estudiar Neurociencias A ver cómo era la aplicación De un montón de equipos Que medían el cerebro A la cocina Pues a los comensales Y ahorita somos Yo creo que El único restaurante Del mundo Que le aplica Neurociencias A su cocina Y medimos Lo que nosotros llamamos Digamos que La comida De las emociones Nosotros lo llamamos La cocina de las emociones Y es porque Tratamos O nuestra función Es buscar Que a través de los menús La gente desperte emociones Más que ir a comer Un banano Un plátano Una carne Más que llenarse el estómago No Más que llenarse el estómago Nosotros vendemos experiencias Entonces la gente va a vivir Una experiencia Que nosotros a través de esa investigación La llamamos La cocina de las emociones Has ganado muchos premios Contame algunos de ellos Siempre nos ha ido bien Mira Gané una orden De honores patrios Del Congreso de la República Joven empresario De Antioquia O de Medellín Por el Consejo de Medellín Gané un premio No violencia En Honolulu En Hawái Como joven líder Latinoamericano De Paz Por el Global Non-Killing Center Durante cuatro años consecutivos Hemos sido el restaurante favorito Del público En Colombia Y ganamos un fuera de concurso Como el restaurante favorito Este año Gané El año pasado Gané Un premio Al liderazgo empresarial Que se llama Éxito Awards A nivel iberoamericano ¿Cómo te encuentras la gente? ¿Cómo encuentras el lugar? ¿Cómo te encuentras a ti? En Facebook En Internet La dirección es El Cielo Cocina Creativa O El Cielo En el restaurante El Cielo Y En Instagram Juanma Juanma al Cielo O en Twitter Arroba Juanma al Cielo O en el Pues llama por teléfono Realmente encontrarlo muy fácil La gente busca en Google El Cielo Busca mi nombre Y sale todo Y sale Juan, cuando volvamos el corte Hablamos de tu futuro Y del futuro del cielo Ahora volvemos